Muy buenos días para todos nuestros fieles seguidores, estas son las noticias más impactantes de aquí y de allá a través de nuestro portal sskdigital.com El expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, informó ayer martes que su equipo de abogados está preparado para realizar su defensa ante el sometimiento por el cargo de difamación e infuria del exministro de Educación, Roberto Fulcar. Ya esa demanda nosotros la estábamos esperando, porque ellos la habían anunciado anteriormente. Nosotros estamos preparados para ir a los tribunales y el equipo de abogados está listo no solo para realizar la defensa mía, sino cualquier otro involucrado por el mismo tema que ellos pudieran introducir en la demanda, aseguró el exfuncionario. Agentes policiales adscritos a la oficina central Interpol Santo Domingo apresaron en el municipio de Sosúa, provincia Puerto Prata, a un hombre de nacionalidad húngara quien es requerido por las autoridades de su país por el delito de falsificación, organización y asociación o grupo delictivo. El individuo fue identificado como Janos Zemerski, de 52 años, cuya detención se produjo en la carretera Sosúa-Cabarete. Las centrales sindicales reclamaron ayer aumento salarial de un 35% para contrarrestar los aumentos de precios en los alimentos que componen la canasta familiar. En su propuesta, la Confederación Autónoma Sindical Clásica CAS y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Confederación Nacional de Unidad Sindical, exigieron convocar para el jueves al Comité Nacional de Salarios. La defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa, solicitó en la tarde de ayer el cese de la prisión preventiva por una establecida en los numerales 1 y 4 del artículo 26 del Código Procesal Penal. Los doctores Gustavo Viaggi Pumoral, Carlos Balcácer y Nelis Rivas pidieron al juez Amauris Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, imponer a su cliente impedimento de salida del país el pago de una garantía económica en modalidad de contrato. El primer tribunal colegiado de la provincia La Vega condenó a 30 años de prisión a un hombre que en 2020 mató a una mujer a quien asediaba con pretensiones de iniciar una relación sentimental. Juan Luis Conil Cabral fue sentenciado a cumplir la pena máxima en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pirito de La Vega. Dos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana PLD de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, la actual vicealcaldesa del municipio Tamboril y dos vocales del distrito municipal Canca La Piedra, así como varios dirigentes de los municipios Villa González y Navarrete, presentaron su renuncia por la supuesta imposición y la tolerancia del nuevo estilo de dirección de esta organización política. Económicas. El presidente Luis Abinader justificó ayer martes la cantidad de préstamos tomados en su gestión al indicar que fueron por la crisis que provocó la pandemia, pero que los gobiernos pasados los pidieron sin justificación y en momento en que la economía estaba en su mejor época. Sin embargo, expresó que su gestión ha reducido la deuda en términos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB. ¿Qué hemos hecho nosotros? Reducir la deuda en los momentos más difíciles, cuando sí tuvimos que tomar deuda para la pandemia, dijo Abinader. El Banco Central de la República Dominicana informó ayer martes sobre la medida adoptada por la Junta Monetaria en fecha 12 de enero de 2023, relativa al uso de recursos de encaje legal para la canalización de préstamos para la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo, que actualmente su valor asciende hasta 4.5 millones de pesos. Destacó que a finales del año 2022, retornaron a la entidad cerca de 21 mil millones de pesos correspondientes a un proceso de liberación de encaje legal realizado en 2017 para el financiamiento de las actividades productivas. Dominicanos en el exterior. Dos dominicanos y un haitiano fueron detenidos con 112 paquetes presumiblemente de cocaína tras el guardacostas de Estados Unidos, la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD y la Armada de República Dominicana interceptar una lancha rápida a varias millas náuticas al este de Punta Cana, provincia de la Altagracia. El guardacostas de Estados Unidos y unidades navales de la Armada, apoyados por equipos tácticos, realizaban labores de patrullaje marítimo cuando avistaron una embarcación, iniciando de inmediato una persecución. Varios dominicanos en la ciudad de Nueva York fueron reconocidos el pasado fin de semana por el Instituto de Dominicanos en el Exterior, INDEX, por su ardua y excelente labor en Estados Unidos, contribuyendo al posicionamiento de la República Dominicana alrededor del mundo, siendo ejemplo para nuestras comunidades en el exterior. Así lo proclamó John Sánchez, director del INDEX New York, añadiendo que tras resumir los programas comunitarios, académicos y culturales que viene desarrollando esta institución, los reconocidos han sido ejemplos de lucha, esfuerzo y progreso en territorio estadounidense. Y en las internacionales, el antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ha solicitado a las autoridades mexicanas ser trasladado desde la prisión de Colorado en Estados Unidos, donde cumple una condena a cadena perpetua a un centro penitenciario de México. El abogado de El Chapo, José Refugio, ha asegurado ayer martes que el afamado narcotraficante quiere hacerle llegar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta petición alegando que en los últimos seis años nunca ha visto la luz del sol y apenas ha recibido visita y no se alimenta con comida de calidad. Y finalmente, la joven dominicana Karen Montero, quien resultó ganadora de la segunda temporada de la dominicana Scott Talent en 2021, se encuentra participando en America's Got Talent All Stars de la cadena estadounidense NBC. En su primera vez frente al jurado compuesto por Henry Klum, Simon Cowell y Howie Mandel, la cantante habló de su origen y de su experiencia luego de haber triunfado en la competencia televisiva en su versión criolla y las oportunidades que tuvo, como ser imagen comercial de varias marcas y conocer al presidente de la república, Luisa Binader. Les habla Gladys Heraldino para Matutino TV, a través de Megavisión Canal 43 y todas nuestras redes sociales. Hasta mañana. Les habla Gladys Heraldino.